el canal, mire, este canal, más bien, si o no, bueno pues vamos adelante chicos, en esta ocasión, y ahora, viene este tema, yo sé que se van a acordar de él, pero ahora viene esta versión bonita, para la banda que no se con vaya, súbele papi perro, porque llegó, simplemente, si conoces a papá perro, conoces la perrobanda, quien es la perrobanda, quien es la perrobanda, Ulises Monroy, la frecuencia boricua, ¡Sobrezo! ¡Vamos ganito! ¡Súbele papá! ¡Viene! Esta es, para mi carnal, Anthony Chum. Vámonos todo mundo a la pista, vamos a recordar este tema, en esta versión nueva, nueva, para toda la banda que nos acompaña, Grupo La Rola se llama, la cumbia, de los barrios, ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Sá! ¡Sá! ¡Venga! ¡Vamos a gozar! ¡Ándale! ¡Toda la bandera solidaria! ¡Hasta hoy! ¡Qué bonito! ¡Todos los anjuales de acá, gente! ¡Hasta hoy! ¡Está! ¡Pesjamos! ¡Chocitos a papás! ¡No, choquitos a papás! ¡Paramá, bichino y el galleta! ¡Paxila, hongo! ¡Ándale, diadrín! ¡Sá! ¡Lá! ¡Lá! ¡Ya! Lo mejor que Dios hizo Y si, ándale Estás subiendo ¡Viva! ¡Gandito, papá y el chucho! ¡Gitar a Chacarral y el hito! ¡Para Pachador y el borrego! ¡Ándale! ¡Toma, papá! ¡No tienes! ¡Samoja! ¡Dale! ¡No es chico, chico, chico! ¡No, no, no! ¡Es otra cosa! ¡Para Pachador y el borrego! ¡Toma, papá y el borrego! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chico, chico, chico! ¡Ándale, Chabela! ¡Para Cachas, Púas! ¡Piego y el paquín! ¡Ándale, mi diablo! ¡Échale un diablazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Súbale a la guitarra! ¡La cumbia de los barrios! ¡La cumbia de los barrios! ¡Para su oídos! ¡Para su oídos! ¡Para su oídos! ¡Para su oído! ¡Para su oído! ¡Vamos! ¡Para su oído! ¡La bandera de los barrios! ¡Y un quinto de mamá! ¡Para su oído superfente! ¡Para su oído! ¡Vamos! 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 ¡Za, za! ¡Ándale! ¡Rumia! Zaf, zaf, ¿quién es? Oye que se va Bonito, bonito